Desarrollo Humano Integral, que es un laburo que venimos haciendo organizaciones populares, movimientos sociales, sindicatos, una participación muy importante de los sindicatos, y que lo difundimos en nuestros alineamientos generales nacionales y tratamos de que tenga anclaje en las provincias, construyendo mesas provinciales, con esta idea de que tenemos que salir un poco de la improvisación y buscar planificaciones quinquenales, al menos, que permitan darle continuidad a las políticas que queremos para transformar la Argentina. En el caso de ustedes, de los medios comunitarios, vimos que por ahí viene un gobierno como el de Macri y destruye todo lo que se construyó en muchos años. Y entonces estamos buscando que algunas de las políticas son estratégicas para nuestro pueblo, en términos de generación de trabajo, de conectividad, tanto digital como física, de transporte de carga y transporte de personas, desde luego también la comunicación, que sean políticas que tengan un sustento muy fuerte de carácter legal, que le impida a un eventual gobierno que quiera destruir lo que se construye, cambiarlo tan fácil, y que sí le marque un poco la cancha, para decirlo mal y pronto, a los distintos funcionarios sobre para qué están, sobre qué es lo que tienen que hacer. No puede ser cada ministerio, cada secretaría, cada dirección una isla donde una mujer, un hombre, decide lo que quiere hacer sin que haya una estrategia general a nivel nacional que tenga, al menos, algún tipo de interacción con las organizaciones libres del pueblo. ¿Y se habla? Sí, no. No, no, dale, dale. No, porque el plan incluye la formación de, o la creación de puestos de trabajos. ¿Cómo se logra eso? Digo, en los hechos concretos. Nosotros estamos trabajando dos conceptos, que son complementarios. El primer concepto es el del salario universal. Nosotros partimos de la base que no hay en la Argentina desocupados, gente que no se ocupa de nada. Todos los compañeros, todos los hombres, mujeres de entre 18 y 65 años, salvo excepciones muy, muy chiquitas, digamos, en situaciones excepcionales, que pertenecen a la clase trabajadora, es decir, que no son ni rentistas, ni empresarios, ni viven de los padres, para decirlo de alguna manera. De algo trabajan. En tareas de cuidado, en muchos casos, sobre todo las mujeres, y en las actividades informales y de la economía popular. Es la población, básicamente, que fue a pedir el IFE, esos 8.9 millones de personas, de los cuales muchos están en indigencia. Entonces, que ese sector tiene que tener un ingreso universal, que siempre esas cosas, que parecen que son un gasto, terminan siendo una inversión, porque gran parte se recupera a través de impuestos, reactiva la actividad económica, y además permite disminuir un montón de enfermedades sociales, si se quiere, que genera la desesperación de no tener un mango. Y el otro concepto con el que trabajamos, es el de el trabajo mínimo garantizado, que es, por lo menos, 12 horas semanales, con un valor hora similar al de la construcción, que se le garanticen a las personas que necesitan tener esas 12 horas, una tarea en distintos módulos, nosotros preparamos 12 módulos, que no son inventos nuestros, sino cosas que la realidad nos fue enseñando. Desde luego, entre esos módulos, también están las tareas en comunicación comunitaria, que forman parte de un trabajo, que a la vez también permite que, sobre todo los jóvenes, vayan formándose. Nosotros partimos de una premisa, el mercado no va a absorber a la totalidad de los trabajadores que quieren trabajar. Esa dinámica del sistema capitalista la dejó ya cuando terminó el mundo bipolar, cuando se instaló el neoliberalismo, y por más que haya políticas activas del gobierno, el sector privado no va a absorber a la totalidad de la mano de obra, el Estado, en las formas tradicionales de empleo público, tampoco. Entonces, el sector de economía popular, que nosotros la pensamos como una cogestión con el Estado, no la pensamos desde una autonomía absoluta, sino como una cogestión con el Estado, tiene que por lo menos absorber un tercio de la mano de obra disponible de los trabajadores y trabajadoras que quieren trabajar, que son 4, 4 millones y medio de trabajadores. Por eso, en el Plan de Desarrollo Humano Integral hablamos de 4 millones de puestos de trabajo. Es fundamentalmente una inversión del Estado, es un punto del PBI, y es un punto del PBI que hay que recuperarlo de la renta agraria, de la renta petrolera, de la renta minera, es decir, de la renta de los sectores de alta rentabilidad, valga la redundancia, sobre todo, que hacen esa rentabilidad sin agregar valor, sin industrializar, sino a través de la extracción de la riqueza que hay en los bienes comunes. Otro de los puntos importantes que vienen trabajando también hace mucho tiempo es el acceso a la tierra, y a la vivienda. ¿Qué hace a este bienestar integral de las personas, a la dignidad de vida? Bueno, contanos un poco cómo es este trabajo y cómo se puede incluir dentro de este plan. Los dos ejes del plan son crear trabajo y poblar la patria. Eso tiene una cosita ahí como polémica, porque la frase de gobernar y poblar es una frase de Alberti, un gran constitucionalista que tenía una visión un poco eurocéntrica y xenófoba con los gauchos y con los pueblos originarios. Entonces es polémica porque con esa idea también se justificó toda la cuestión de la conquista del desierto, porque como no había nadie, había que poblar. Ahora, ya en el siglo XXI uno puede resignificar esa idea y plantear que efectivamente hay enormes sectores despoblados donde no están ni los pueblos originarios, ni los criollos, ni los trabajadores, donde solamente está el latifundio o el mar verde de la soja o incluso tierras que son nociosas y que pertenecen al Estado. Cuando uno ve que en Viedma, donde hay tierra por todos lados, los alrededores, hay seis barrios sin agua, sin luz, sin cloacas que fueron tomas y que no hay una planificación para las actuales y futuras generaciones de lotes, estamos hablando de lotes con servicios, ni siquiera una vivienda, un lote para que la gente se pueda construir de a poco una vivienda. Eso desnuda que vivimos en un Estado que aún con gobiernos populares como fueron los gobiernos kirchneristas, incluso el gobierno actual, sigue teniendo una matriz neoliberal, es decir, un Estado que no puede planificar, que no puede planificar algo tan sencillo como dónde va a vivir la población. Hay muchas ciudades en la Argentina que se planificaron, la ciudad de La Plata, etcétera, bueno, hace décadas que eso no pasa en nuestro país y hay condiciones, acá no tenemos un programa de escasez de tierra, no hay condiciones para hacerlo. Y el otro aspecto, eso sería más para los sectores urbanos y en el sector rural es que hay que hacer un cambio muy profundo del modelo agrario que a nosotros nos gusta decir la reforma agraria, a algunos les molesta la palabra y que implica no solamente una redistribución de la tierra sino un nuevo paradigma productivo que produzca alimentos y no commodities que deje de haber un campo sin agricultores que permita detener la sangría que hay hoy tanto en las comunidades rurales como en los pueblos originarios porque no hay condiciones dignas de vida y que quienes hoy producen también en los alrededores aquí Pedro Luro que voy a ir mañana pero acá también en San Javier Sí, tal cual son la librería que acercan a Vietnam Bueno, hay gente que está alquilando hace 10, 15 años y no puede tener ni un rancho porque a los propietarios les conviene alquilarles y no dejarles hacer su vivienda no tienen contratos de arrendamiento siquiera que sean razonables todos los años tienen que que caer en esa en esa situación de explotación ¿no? porque es es como que los exprimen el que les vende la semilla o el que la semilla de tomate aunque uno lo pueda creer la tenemos holanda el que les vende la semilla el que les vende el veneno el que les alquila la tierra el intermediario y la gente que produce los alimentos no puede ser feliz en esas condiciones o le cuesta mucho buscar la felicidad y los que los consumimos en la ciudad los tenemos que pagar carísimos y encima como tenemos una cultura de que nos gusta el tomate rojo así brillante casi radioactivo en vez de comprar el criollo digamos el platense compramos el de la semilla holandesa porque nos han metido en la cabeza que el tomate tiene que ser una especie de bola de billar todos los tomates iguales todos iguales el tomate se tiene que consumir todo el año no solamente en la época ahí también entramos en otra discusión que tiene que ver con la producción sí es así y claro los compañeros hacen un gran esfuerzo por la transición hacia la agroecología pero no tienen mercado digamos porque los costos de producción son un poco más altos pero fundamentalmente porque la gente le entra el tomate por los ojos no por el gusto bueno ahí hay una lucha cultural que hay que dar para que el producto agroecológico no sea una cosa de elite digamos porque lo gracioso es que los hijos de los ojeros comen productos agroecológicos no comen la mierda que hacen ellos y los pibes de los barrios terminan comiendo cosas que les hacen mal es muy loco digamos los huarzones agroecológicos o sea se venden en sectores de clase media pero los que hacen los compañeros nuestros en recoleta se los sacan de la mano es como el narco viste que le vende la droga a los hijos de los laburantes pero los suyos los manda a estudiar a colegios privados entonces ahí tenemos un problema interior del campo popular que es tratar de que las cosas que hacemos nosotros también las consumamos nosotros bueno a ustedes les debe pasar algo parecido con los medios si tal cual tal cual y bueno la última quiero hacerte porque hablaste al principio de esta posibilidad de estar en los medios de comunicación y bueno te hemos visto en los medios de comunicación en algunos que no acompañan estas políticas que lleva adelante el AUTEP o el movimiento de trabajadores excluidos porque crees que en tu caso te dieron ese espacio ese lugar que por ahí no se le da a otros compañeros como se generó eso no sé muy bien como fue como que fue pasando se mezclaron cosas primero que el papa entonces el papa y grabó que es amigo del papa y todas esas cosas que decían después que algunas acciones que nosotros hicimos tuvieron mucha repercusión después que ya no había participado el kirchnerismo y la compañía Cristina Comodoro Pi entonces se fueron sumando cosas y además que sé yo cada tanto digo cosas que tiro títulos viste que pegan que pegan sí y bueno cada uno tendrá su intención de por qué saca algunas cosas y otras cosas no digamos o sea a mí en general me gusta ir a programas donde se pueda hablar como ahora aunque el que tenga enfrente piense totalmente distinto lo que no me gusta y me parece que es una una inmoralidad es la la tergiversación que es cuando cuando no hay un intercambio de ideas ni una batalla de ideas ni una discusión sino que inventan cosas que desinforman bueno que es lo que hacen en general los medios hegemónicos porque tienen sus intereses igual yo me he dado cuenta de que de que cada vez tienen menos poder es decir que ejercen más presión sobre la política y sobre los jueces que sobre que sobre la sociedad sobre todo sobre los sectores populares que van perdiendo poder que después hay otra cosa que sí va ganando poder que es igual o peor que que son algunos patrones culturales más enlatados para toda América Latina como el esquema del trapero con con los colgantes de oro la Lamborghini y todo ese tipo de cuestiones que también forman sentido aunque no estén políticamente dirigidos ¿no? exacto ni contra Cristina ni contra este ni contra el otro pero que no dejan de ser una forma de colonialismo cultural muy jodida y que también tenemos que dar la pelea en ese campo bueno Juan queremos agradecerte por estos minutos dijimos al principio y sabemos que y lo dijiste vos también que bueno que viniste de un día bastante duro también de muchos días ¿no? de recorrer desde esta Patagonia ¿no? desde el sur y seguís así que bueno agradecerte por estos minutos aquí en el estudio yo les agradezco a ustedes un orgullo estar acá con la historia que tiene este espacio esta radio la lucha por la comunicación comunitaria por la por la ley de medios que que tan pisoteada es que no se cumple y ojalá que que el nuevo gobierno cumpla con todo lo que destruyó el macrismo ¿no? que los programas de fomento como el Fomeca se empiecen a ejecutar al ritmo que corresponde que haya pauta publicitaria para los medios comunitarios a mi me da me da vergüenza a veces ver la pauta que le dan a los medios comerciales que les pagan para que les hagan golpes digamos es como una cosa medio rara no la también y lógica y bueno que se reproduzca y que avance y yo estoy muy muy agradecido del tiempo que me han dado de la cobertura que han hecho de la actividad y de estar acá con ustedes bueno hacemos un corte en un ratito seguimos con más encuentro informativo con más